Vos no me dejaste Vos no me dejaste, nena Y bueno, decí vos cuánto querés ¿Eh? ¿Y yo qué sé? ¿Está nuevo? No sé, nuevo está, sí, pero Yo tengo una pila de grabadores La gente no quiere grabadores No le gustan los grabadores Y aparte este, muy moderno que digamos no está, ¿no? Porque fíjate, le falta cantina Así que la gente no quiere grabadores ¿Y qué quiere la gente? Sí, te lo dije el otro día Escuchame, vos traeme un televisor color y ahí sí hablamos Pero ojo, ¿eh? No blanco y negro porque la gente no quiere blanco y negro ¿Querés ver toda la pila que tengo? ¿Eh? No sirve para nada, ¿viste? La gente se aburre ¿Eh? Esa apareció Al invertir el procedimiento, Miguel logró hacer reaparecer el objeto. Al hacerlo una y otra vez, se llenó de un frenético a infantil entusiasmo. Pensó que esa era su chance. Se tiró a descansar un par de horas. Al despertar, se tomó un café con leche y contempló con éxtasis los elementos utilizados en el truco. ¿Qué tenés ahí en el brazo? Esto. Un tatuaje. Esto me lo hizo hace mucho. Era... era pendejito. ¿Con qué? Con aguja. Aguja y tinta china. ¿No te duele? No, no te duele nada. Yo lo hice para probar primero. Me pinché así y no me dolió. Así que le empecé a mandar. ¿5268 qué es? Esa es la fecha de nacimiento. ¿Y por qué dice Raúl I? Lo dejamos ahí. Es la incógnita. Raúl I. Raúl I. Raúl I. Raúl I. Raúl I. Gracias por ver el video.